hola amigos qué tal yo soy domi para mí es súper especial que estés en el canal y si como viste acá abajo en el título hoy les traigo una maratón de máscaras de pestañas estoy súper emocionado por este vídeo porque si eres nuevo en mi canal te explico maratón es una serie en la que tratamos de probar la mayor cantidad de productos de una sección específica de maquillaje en este caso las máscaras de pestañas es decir que volumen a volumen vamos a estar probando y probando más máscaras de pestañas para descubrir cuáles son nuestras favoritas y las mejores en el mercado así que estoy súper emocionada porque este producto es un producto que a mí me encanta o sea el rímel máscara de pestañas pestañina como tú le digas yo le digo rímel y máscara de pestañas generalmente pero sé que en cada país se dice distinto en fin como les contaba el rímel es mi producto favorito o sea si tú me dices donde escoge sólo un producto de maquillaje definitivamente escojo ese porque es como te lo pones y ya te cambió la mirada se te abrió el ojo ustedes mucho más viva mucho más linda me encanta las pestañas siento que pueden cambiar un maquillaje así así de rápido sólo para aclarar en este tipo de vídeos de maratón de máscaras de pestañas no vamos a estar probando tantas a la vez porque la verdad es que el rímel si es un producto que se seca muy rápido entonces a mí no me gusta abrir más de tres o cuatro a la vez porque la idea tampoco es que se sequen y no aprovecharlos tampoco así pero bueno ya voy a empezar mostrándoles cuáles son las máscaras de pestañas que vamos a tener reseña el día de hoy por ejemplo por aquí tenemos la colosal de maybelline que está aquí es un clásico de clásicos también tenemos está aquí que es la telescopic máscara de l'oreal está la verdad que salió hace mucho tiempo pero yo recién la descubrí como hace unos dos meses también tenemos la lash sensacional de maybelline y por acá una de las que más en la moda creo que está ahorita es la lash paradise de l'oreal así que si alguna de estas máscaras de pestañas te interesa quieres conocer qué piensas sobre ella mi opinión honesta quieres ver una reseña porque te la quieres comprar o simplemente quieres aprender más sobre máscaras de pestañas continúa viendo el vídeo y bueno amigos voy a hacer esta reseña como de una vez especie de podium es decir voy a empezar desde el producto que menos me gustó hasta el que más me gustó y en este caso obviamente tenemos cuatro lugares porque son cuatro máscaras de pestañas y la máscara de pestañas que tenemos en cuarto lugar debo decir que es una máscara de pestañas que me dio un poco de pena ponerla en el cuarto lugar porque era mi máscara de pestañas favorita de toda la vida desde que soy chiquita yo me acuerdo que mi primera máscara de pestañas me la compré en octavo ya desde octavo era mi máscara de pestañas favorita y de hecho dejé mucho tiempo de usarla y cuando regresé a utilizarla dije ay quiero comprármela porque me acuerdo que me encantaba debe ser que era lo máximo y qué pena verlas a usar tanto tiempo la compré la utilicé y dije wow o sea cómo cambia las épocas como uno acorde va a ir probando más productos y más productos se vuelve como tu gusto un poco más selecto porque ya has probado tanto que ya sabes que es mejor que os es como de verdad cambia las cosas con el tiempo y por eso no dice ay antes me encantaba tal cosa y después es como que no es como con esta máscara de pestañas me que me pasó como cuando tú vas caminando por la calle vas a tu ex y dije bro el que estaba haciendo con este tipo ya más o menos así o sea fue como no entiendo por qué me encantaba tanto esta máscara de pestañas antes seguramente en esa época era lo mejor del mercado y es la colosal de maybelline y sé que quizás les puedo romper el corazón a muchas porque pues casi se me cae porque cuando la saqué en historias mucha gente me dijo ay me encanta ni sé cuánto y no es mala es buena es waterproof ojo vamos a empezar vamos a empezar antes de decirles todo lo que pienso vamos a empezar por el empaque el empaque me parece súper lindo siento que súper cute me recuerda a esta época de octavo es amarillo con unos toques turquesas y de hecho siento que ahora es mucho más intenso turquesa haciendo como que han cambiado un poquito el empaque me encanta cuando abres la máscara de pestañas te encuentras con el aplicador y yo creo que aquí empieza el problema el aplicador es como de cerdas naturales y es demasiado gordito demasiado gordito al punto de que no ha habido una vez que yo me ponga esta máscara de pestañas que no termine con todo lo arriba manchado totalmente manchado y si supongo que hay gente que no le mancha porque quizás tiene el ojo más grande o las pestañas más chiquitas o porque no se riza las pestañas por ejemplo yo me les rizo con cuchara entonces quedan súper rizaditas y bien pegadas al párpado entonces un aplicador así de grande me mancha muchísimo pero bueno ya vamos a empezar a hablar de la formulación así que les voy a dejar en pantalla cómo se ve la máscara de pestañas recién aplicada y ahora sí irles contando poco a poco lo que pienso sobre ella y sobre todo cómo es la vida de la máscara de pestañas mientras la carga es puesta porque al final les voy a dejar otra tomita ya después de una prueba de varias horas aplicada entonces primera cosa que tengo que decir es que si es waterproof ojo todas las máscaras de pestañas que voy a probar en este vídeo y probablemente en todos los vídeos que haga de esta maratón de máscaras de pestañas sean waterproof porque a mí no me funcionan las lavables al menos no encontrado una hasta ahora que me funciona entonces incluir una lavable sería un poco injusto porque automáticamente la pusieron en el cuarto lugar y no es la idea tampoco vamos a a pelear entre las mejores entonces en fin les comentaba que está aquí si es waterproof al punto de que bueno si me echan un vaso de agua no se me va a chorrear pero no siento que es waterproof al punto de que te mantenga todo el día el rizo si me lo bajo o sea ya después unas 34 horas aplicado ya no es que se me pone para abajo como caídas así no pero ya se baja un poquito y un poquito o sea y se queda como en la mitad yo siento que se queda en la mitad entonces eso ahí no me encanta porque si las pestañas siguen viendo bonitas pero ya no impactantes como a mí me gustan que ese es mi gusto personal no y ahí siento que se alarga las pestañas y también les da bastante volumen que eso es algo que a mí me encanta ese es como mi estilo me gusta que tengan volumen y me gusta que estén largas no como que una y una no las dos incluidas y si siento que hace eso el único problema es que siento que es muy fácil que se te hagan muy grumosas las pestañas yo me acuerdo que de chiquita yo pasaba con las pestañas grumosas eso sí me acuerdo y me encantaba en esa época ya no me gusta tanto entonces sí siento que fácil o sea con dos capitas quizás no te pasa eso pero te quieres echar una tercera boom grumos de una entonces eso no me encanta tanto no es una mala máscara de pestañas ojo algo que sí me gusta bastante de ella es que es una máscara de pestañas waterproof que no es tan difícil de sacar o sea yo voy y tac 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 medio me hago así con mi desmaquillante y salió eso me gusta bastante no tienes que batallar tanto con eso entonces siento que es una máscara de pestañas bonita como para el diario porque si te pones dos capitas y te va a ver súper bonita vas a tener las pestañas lindas hay gente que de hecho en el diario no le gusta tener como que las pestañas están impactantes yo no soy de ese team porque yo no me pongo máscara de pestañas todos los días entonces cuando me pongo si me gusta que que se me noten muchísimo menos que sea por el trabajo así como que no me importa tanto pero de ahí sí me encanta que se noten bastante pero entonces sí vas a tener como una mirada linda con las pestañas bonitas y te pones dos capitas como te digo y de paso cuando te la saques va a ser muy fácil de sacar entonces no vas a tener ese paint de todos los días está rastregando el ojo por eso siento que para el diario está bien pero de ahí si me preguntas y de manera honesta te respondo donde te la volvería a comprar no la verdad es que no me la volvería a comprar no está mal está chévere pero hasta ahí creo que esos productos que está chévere y sólo eso ahora vamos con nuestro cuarto lugar y esta es una máscara de pestañas que en comprobando poquísimo tiempo o sea es la que menos tiempo tengo esta nuevecita y debo decir que me impactó muchísimo y es la last sensational de maybelline esta máscara de pestañas que linda máscara de pestañas la verdad es que me sorprendí bastante de hecho creo que es uno de los best seller de maybelline en amazon si no me equivoco o es una de las más vendidas entonces yo dije chuta debe ser por algo la verdad es que sí vale 100% la pena me gusta bastante hablemos del empaque el empaque me parece súper lindo me encanta el color la verdad es que todos los productos que sean rose gold a mí me van a usar porque es uno de mis colores favoritos podemos ver que las letras son en negro combinan súper bien siento que el empaque está muy bonito la verdad ahora cuando lo abres ves el aplicador y el aplicador no es de fibras naturales sino más bien es como de plástico y es como extraño porque por ejemplo aquí tiene como una hundida que es perfecto como la forma de tu pestaña cuando está rizada y el otro lado tiene una parte como más ovaladita la verdad es que me encantó esto de aquí porque porque por ejemplo con la parte de adelante verdad yo me pinto las pestañas así y con la parte de acá atrás que en cambio es como que fuera la parte de atrás de nuestras pestañas tal cual la utilizo para ponérmela atrás de las pestañas y separar un poquito me encantó el aplicador súper bueno ahora pasando la formulación les vuelvo a dejar en pantalla cómo se ve esta máscara de pestañas recién aplicada la verdad es que me gusta bastante bastante si te larga las pestañas si es súper water proof o sea te puedes echar agua sudor calor lo que sea no pasa nada no se te va a derretir ni nada de eso no siento que bajen mucho las pestañas la verdad o sea siento que un poquito pero una cosita de nada y también les da volumen me gusta muchísimo siento que es como mi máscara de pestañas para el diario perfecta no es tan difícil de sacar un poquito más difícil de sacar que la de colosal sí pero no tan difícil como las dos siguientes por ejemplo porque la dejo en tercer lugar porque me alarga y me da volumen pero no un punto tan extremo como las dos siguientes que vienen entonces eso nada más o sea no es tan increíble como las otras pero la verdad es que me gustó muchísimo siento que por el precio está súper bien siento que por el hecho de que no son tan difícil de sacar está súper bien siento que no sé no tiene nada malo que decir simplemente no es tan tan como las otras pero de ahí me gustó muchísimo 100% recomendada el empaque está súper lindo el precio es súper bueno si eres el team que no quiere una pestaña tan cargada tan impactante tan como demasiado está aquí te va a gustar bastante ahora en el segundo lugar tengo una máscara de pestañas que descubrí hace muy poco y la verdad es que cuando la descubrí me impactó demasiado que fue como que donde estuviste toda mi vida pero en el momento que la probé sí me encantó me fascinó estaba como loca con esa máscara de pestañas pero ya después con el paso del tiempo y con el paso del uso sobre todo fue como que ok tengo muchos pensamientos sobre ti la verdad que me gusta muchísimo por algo está en el segundo lugar es una de mis favoritas pero si tengo varias varias cosas que quiero contarles sobre ella y es la telescopic máscara de l'oreal debo empezar por el empaque y debo decirles que el empaque no me gusta el empaque es como no sé no no tiene nada que me atraiga es azul o un azul como metálico y por ejemplo el azul es uno de mis colores favoritos como pueden darse cuenta pero no definitivamente no me gusta y eso que les voy a mostrar la toma y la toma va a salir terrible porque esta máscara de pestañas ya tiene más de qué sé yo casi tres meses en mi colección ya tengo utilizando bastante tiempo así que la toma que van a ver en pantalla también de recién aplicada la máscara de pestañas ojo o sea va a salir bonita estoy segura porque esta máscara de pestañas es muy bonita pero no está en su mejor momento porque esto ya está bastante sequito porque ya tiene tiempo que la estoy utilizando entonces sólo para que lo tomen en cuenta si está recién comprada es mucho mejor entonces como les seguía comentando si el empaque no me encanta pero no está mal no es mí no es lo que más me importa la verdad ahora cuando abrimos la máscara de pestañas el aplicador se ve algo como esto y a ver en el aplicador tengo una especie de amor odio me encanta el aplicador porque se para también las pestañas porque de verdad es como que no deja que hayan grumitos ni nada pero este aplicador cada vez que lo quiero meter sufro porque siento que se me va a partir miren no sé si va a pasar ya ahorita lo metí perfecto pero siempre que yo lo quiero meter se me vira se me dobla es una cosa una desesperación de hecho si pueden darse cuenta ya lo tengo doblado por tantas veces que me ha pasado eso de ahí entonces es lo único que no me gusta tanto es sintético obviamente no tiene pelitos naturales entonces para que ustedes lo consideren dependiendo de cuál sea el gusto de cada una ahora hablando de la formulación que les puedo decir la formulación es perfecta es perfecta es buenísimo en serio es todo aquí tú te lo pones y las pestañas te quedan paradas todo el santo día o sea no hay nada que te lo baje obviamente no importa el agua no importa el sudor nada te quedan paradísimas todo el día me encanta es buenísimo como les decía separa súper bien las pestañas pero uno de los puntos positivos y no tan positivos positivo que te alarga demasiado las pestañas o sea yo me pongo esto aquí de llegar me llega la pestaña del párpado sea súper súper largas pero qué pasa solo da como que longitud pero no da volumen entonces eso va a depender de gusto si tú eres alguien que le encanta que te dé mucho volumen está aquí no va a ser tu favorita pero si eres alguien que en cambio te encanta ese aspecto de como pestaña de muñequita así súper larga pero definidita sin ningún grumito sin nada de volumen sin nada como chonky te va a encantar esta máscara de pestañas entonces qué pienso sobre ella me encanta me encanta en serio es una de mis favoritas pero me siento que es como la máscara de pestañas perfecta para que sea un complemento está aquí con la número uno me encanta mezclarlas me encanta porque siento que dan el aspecto perfecto es como que la una hace todo el trabajo y ésta viene a quitar todos los grupos a separar todo alargar al máximo potencial tus pestañas entonces siento que es como una excelente máscara de pestañas complementaria a otra que te guste bastante es como que la otra que tiene ya todo está aquí viene a darle todo eso que le falta siento que es más o menos así entonces sí me gusta muchísimo sólo que si la gustas si la uso solita perdón no va a tener un efecto tan impactante va a tener un efecto largo bonito pero no impactante así que se te dan las pestañas de aquí a otro lado eso es todo pero la verdad es que me gusta muchísimo y por eso está en el puesto número 2 porque es una de mismos o sea es una de mis favoritas me encanta y la seguiré comprando obviamente una y mil veces y ahora pasamos al primer lugar y para no ser más obvios tenemos a la lash paradise de l'oreal esto aquí ya lo he dicho en millón vídeos en millón historias en millón todo que está aquí es una de mis máscaras de pestañas favoritas y probablemente sea mi favorita hasta ahora de las que son low cost o sea de las que son drugs or las más económicas definitivamente es una máscara de pestañas que me encanta empecemos hablando del empaque el empaque es divino sorry por la toma que voy a dejar porque esto también está viejísima ya la tengo también el mismo tiempo que la telescopic más de tres meses también la toma que vayan a ver después de las pestañas recién aplicadas esto aquí es como lo lo menos fuerte que va a lograr estar porque ya tiene mucho tiempo ya está súper sequita pero en fin no quería dejarla incluir en este vídeo me encanta el empaque cuando está nuevo es un empaque divino tiene un rose gold un dorado precioso pero si vamos a darnos cuenta que la verdad es que el empaque no es como de la mejor calidad porque si se raya todito y típico todo el rimel si lo metes en tu cartera en tu cometiquera entonces si se va a rayar así es como un poco turro pero la verdad es que el empaque sabemos siempre que es un punto aparte pero me encantaría que fuera un poco más resistente y que se quedara todo el tiempo perfecto ahora cuando pasamos al aplicador podemos ver que es un aplicador de cerdas naturales también es como un poquito gordito pero no tan gordito como el de colosal es más es más delgadito de hecho es como más gordito arriba más bonito bajo y en el medio tiene cierta curvatura que es perfecta justo para la forma de las pestañas o del ojo ahora el aplicador se parece un poco un poco no es idéntico pero se parece bastante al de tu face al de perder dan sex ese rímel de ahí por si acaso a mí no me funciona bien o sea yo he probado sólo la versión lavable y definitivamente no me funciona no he probado la versión waterproof porque la gente la versión que promociona y que dice que es lo máximo es la que es lavable entonces la de hecho la water proof yo nunca he visto que la gente le pone mucha bola la que es como verde entonces si es como para qué voy a probar esa si la que promociona todo el mundo es la rosada y la rosada no me funcionó entonces no sé quizás pruebe la verde en algún momento pero al menos la rosada a mí no me funciona mucho pero esto de aquí me fascina el aplicador es perfecto en serio porque es lo suficientemente gordito para que agarre todas las pestañas y les dé volumen pero a la vez no me mancha para acá si me puede manchar un poquito no voy a decir que nunca me ha manchado pero no en el exceso como la de colosal y esta parte más gordita me encanta para llegar a los pelitos de aquí los más chiquitos aquí adelante y también los más chiquitos aquí atrás ahora pasando la formulación la formulación es divina sobre todo cuando está recién nuevecita o sea súper liquidita no es para nada grumosa me encanta porque da muchísimo volumen y da muchísima longitud o sea cuando me pongo esto las pestañas así así de a de altas así de anchas una cosa maravillosa me encanta ahora no hay nada malo que diga esto aquí lo único malo que podría decirles que si es un poco difícil de sacar o sea cuando ya me la voy a desmaquillar o sea si es dale que te pego ahí estás que te rasqueteas tienes que tener cuidado nada más de no lastimar de tus pestañas y no generar más melanina también en tu zona de lojera para no oscurecerla más pero me gusta muchísimo es mi máscara de pestañas hace favoritas hace muchísimo tiempo y siento que complementarla con la l'oreal la telescopic que estuvo en el segundo lugar es perfecto porque si está en algún momento deja de llegar a dejar un poquito de grumitos que puede pasar porque si la generalmente las máscaras de pestañas quedan mucho volumen pueden dejarte uno que otro glumito te pasas la telescopic más cara y mira ya te quito cualquier humo se te vio perfecta se te vio gordita se te vio larga se te vio todo me encanta esa máscara de pestañas siendo que por el precio que tiene y ojo no es de las más baratas de las económicas creo que está como en 10 dólares pero 10 dólares contra una de lancome que te cuesta 25 o sea mil veces me voy por esto también porque es súper económica me gusta muchísimo 100% recomendada sé que no es nuevo en internet de que esta máscara de pestañas es lo máximo pero igual quería decírselos a y por cierto dura todo el día acá para nunca se baja nunca se baja o sea nunca no hay poder humano que venga y la baje que le baja un poquito no todo el tiempo paradita y eso es una de las cosas que más me gusta esta máscara de pestañas y bueno amigos muchas gracias por haber estado aquí conmigo espero este vídeo esta reseña estas pruebas de ver cómo están las máscaras de pestañas al inicio como estaban después de varias horas de prueba te haya funcionado te haya servido y sobre todo hayas visto como que el modelo y el estilo de cada uno no para ver cuál es tu estilo favorito porque siento que las pestañas es muy personal o sea a mí me gusta la pestaña que se vea chonky que se vea bien gruesita y bien definida también y a la vez larga pero hay gente que sólo le gusta larga y definida hay gente que sólo le gusta que se vea gordita y no tan larga entonces va a depender de cada quien de hecho yo he visto gente que le gusta la pestaña para el frente o sea así esa pestaña así no entiendo por qué hay gente que ni siquiera se la risa porque le gusta sino más pero en gustos uno no puede discutir entonces de hecho hay un dicho que le iba a decir pero se me olvidó así que ya no lo dije y bueno nada amigos espero este vídeo te ha gustado muchísimo te ha servido muchísimo y sobre todo te ha ayudado a ti a hacer mejores compras por favor si este vídeo te gustó te sirvió de algo please dale like a este vídeo compártelo con tus amigos comenta acá abajo reprodúcelo de nuevo suscríbete al canal muchas gracias de verdad y si llegas a este punto déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu máscara de pestañas favorita por favor déjamela acá abajo para yo por la probar me muero por probar tantas por ejemplo las de prosa que son súper famosas en méxico ni medio tomo un avión a méxico me compro todas porque quiero probarlas hay tantas que quiero probar así que déjame tu favorita acá abajo para ver qué tal y pues poner la prueba en esta maratón de pestañas muchas gracias por estar aquí también recuerda que abajo siempre tengo mis redes sociales por si quieres seguir más acerca mi carrera de actriz y no olvides suscribirte a este canal y si te gustó este vídeo no te pierdas este te mando un abrazo muy grande y que te llegue donde tú estás bye